Sí, triunfo importantísimo para nosotros, siento que teníamos ya muchos años de no empezar con dos partidos ganando una cuadrangular que siempre son tan complicadas y eso nos da ventaja, nos da tranquilidad para seguir trabajando. Obviamente los pies en la tierra, celebramos estos dos triunfos, pero con la mente ya puesta en marzo con esos dos partidos contra Jamaica que nos pueden dejar cerca la clasificación. ¿Dónde se fundamenta la victoria, la clave, cuál fue? Bueno, sobre este partido contra Panamá, yo creo que la inteligencia táctica que utilizamos durante todo el partido. Los últimos dos juegos en Panamá habíamos empezado perdiendo 2 a 0 en los primeros 25 o 30 minutos, entonces sabíamos de que los primeros 30 eran claves mantenerlos en 0 y así lo hicimos, así que después empezamos a tener la pelota con más confianza, ellos empezaron a entrar en desesperación. El segundo tiempo sabíamos de que íbamos a crear opciones, llegaron los dos goles y después de ahí pudimos manejar bien en los últimos minutos del partido. Brian, ustedes como jugadores sienten esa buena vibra de parte de la afición por esta victoria, pero ustedes mantienen mucho la calma. Sí, lo digo e insisto, disfruten la victoria, la afición, pero igual seguimos necesitando el apoyo de todos para los partidos de marzo, que los pies en la tierra, que hasta que no logremos clasificar al chabonar no estemos tranquilos, no nos sintamos vencedores, que sigamos trabajando tanto los jugadores como la afición con la misma mentalidad de ganar todos los partidos y estoy seguro de que eso nos va a dar la clasificación pronto. Brian siempre piensa en el equipo, pero sin duda alguna va haciendo huella en la selección, ya 10 goles en eliminatoria de 20 total que lleva, está con Pablo Guancho, Rolando Fonseca, Cálvaro Saborido, siempre es importante también a nivel personal. Sí, yo siempre lo he dicho que lo más importante es el equipo y siempre voy a pensar así, pero claramente uno quiere aportar al equipo también con goles, con asistencias, anotar siempre es bonito más en la selección nacional y bueno, que la mitad de mis goles en selección sean de eliminatoria, creo que habla bastante bien de mi trabajo en eliminatoria, espero seguir así con la selección. Se veía como un gol sencillo, pero dominarla, bajarla con izquierda, esperar la marca, ¿tiene su dificultad? Sí, bueno, creo que cuando veo que la bola se eleva y Waston es el que la va a pelear, tenía seguridad de que la iba a ganar, por dicha él me vio y pudo asistirme, darle crédito ya a Waston por la asistencia, cuando la bola viene a semilla, yo veo que Baloy me viene a marcar, así que intento dominarla de pecho, como tratando de quitarme la marca, por dicha la jugada me sale, no la puedo cortar y me queda para rematar de cruzada con izquierda. Ahora Sporting, 100%? Sí, 100% mentalidad en Sporting ahora, aprovechar este viaje para intentar descansar un poco, llegar jueves allá, recuperar un poco, entrenar el viernes y bueno, listos para el partido del sábado, que es un partido muy complicado, es un partido contra Benfica por la Copa y el que pierde queda eliminado, así que esperemos hacer las cosas bien.